Y este himno me encanta mucho porque lo único que quiero es adorarle, alguien que lo diga conmigo, lo único que quiero es adorarle, aleluya, cántalo conmigo en esta noche anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad cántalo conmigo anhelo, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor, grítalo conmigo amor, que me rescato, que me limpio, que me da su sangre abrió el camino, su sangre abrió el camino, nunca se cerrará tengo libertad y amor, tengo libertad y amor, que me rescato, que me rescato, que me limpio, que me da vida por su sangre, por su sangre abrió el camino, nunca se cerrará y tengo libertad y amor, que me rescato, 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 que me rescato Oh, 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 oh. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Alguien tiene que gritar. Hay libertad. Amor que me rescato Que me Y desde mi alma Vamos, vamos Yes Y aleluya Y al colero Y desde mi alma Mira que brote, que brote Y aleluya Y al colero Y volado Dios eterno Cristo el Señor Y salvador Y ante ti yo Y ante ti yo me entrego Mi salvador Y ante ti yo me rindo Y ante ti yo Y ante ti yo me rindo Y ante ti yo me entrego Y ante ti yo me rindo Y ante ti yo me rindo Pronto en una válsa Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Oh perfecto, inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de Vestido estás de gloria Dilo por los siglos Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Dilo de gloria Dilo de honor Y digno de todo Alguien grítalo conmigo Tu eres rey Tu eres rey Alguien que lo declare Tu eres rey Tu eres rey Hoy perfumamos Hoy perfumamos Hoy perfumamos Recibe Y no hay cielo cerrado Se abre 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 La lluvia La puerta Si comenzamos a provocar la cadena Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Se rompe, se rompe, se rompe Se rompe nada, se rompe, se rompe Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Es que la iglesia le ador La iglesia le ador La iglesia le ador Ador, 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 ador Agárale la mano Aquel que está a tu lado Se abre la cáncer Se abre la cáncer Se abre la cáncer Se abre la cáncer No me limiten 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 El perrito Santo, el perrito Santo, el perrito... El perrito... Sombra, sombra, sopla, sopla, sopla... Ahora, 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 ahora Si tú supieras el poder Si tú supieras el poder La alabanza en fuego La alabanza en fuego La alabanza sube Y el fuego da Levanta la mano 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 Si tú supieras el poder Si tú supieras el poder Y la alabanza en fuego La alabanza en fuego Y la alabanza sube Y el fuego cae Ya la gente está acostumbrado A los coritos de fuego Ya la gente está acostumbrado A los coritos de fuego Que si no se enciende la música No se oye a la mano el fuego Pero eso no pasa aquí Eso pasa allá Pero eso no pasa aquí Eso pasa allá Los cristianos de Florida Saben alaban Y sube la alabanza Y sube la alabanza Y sube Y sube la alabanza Y sube la alabanza Y sube Y sube la alabanza Y sube O levanta la mano O levanta la mano 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 Yo estoy cansado De estar oyendo esto Yo estoy cansado De estar oyendo esto Que los cristianos de Florida Son unos muertos Oye diablo Eso no es cierto Oye diablo Eso no es cierto Aquí estamos vivos Y está bajando el fuego Aquí estamos Aquí estamos vivos Aquí se guarda A la mano O levanta la mano Y a la mano Levanta Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano